El director Lilo Vilaplana estrena o preestrena el cortometraje de telenovela cubana este sábado en el Festival Vista. Sí, Lilo no descansa después de Irene en La Habana, pues hoy presenta una nueva producción del teatro... Bueno, Lilo tiene el cortometraje y el teatro Prometeo tiene otras cosas. ¿Quién mejor para presentarlo que la gran protagonista, Irene Díaz? Adelante, Irene. No va a subir la renta y que nos va a dar un tiempo razonable. Gente Freecation es la nueva apuesta teatral del teatro Prometeo del Miami-Dade College. Este drama plasma la historia de un grupo de personas que se desconocen entre sí, pero que cohabitan en una misma casa de la pequeña Habana y se ven obligadas a unirse tras la amenaza del dueño por subirles el alquiler. Gente Freecation se presentará desde esta noche de viernes hasta el domingo por la tarde en el Covex Center. Este domingo el grupo español Mocedades se presenta en el James L. Night Center y lo harán cantando sus baladas románticas más conocidas, pero también nuevos temas incluidos en Por Amor a México, su disco más reciente. La agrupación que lleva casi medio siglo sobre los escenarios se mantiene muy activa y además de estar completando una gira por Estados Unidos, tiene previsto ahora lanzar un nuevo álbum en 2019. El cantante Alfredo Rodríguez se presenta este sábado 15 de diciembre en la Casa de la Década con una actuación muy especial. Vamos a celebrar la Navidad, este año que termina, el que comienza, y voy a festejar 51 años, 51 tacos de quehacer artístico que se compren precisamente este mes de diciembre. Recuerden, mañana hay una cita. Este sábado se celebra el Festival de Arte y Literatura Vista. En su décima edición el Festival rinde homenaje a escritores, artistas e intelectuales cubanos que se oponen al decreto 349. Yo te he contado que antes de salir de Cuba va a ser un trabajo del carajo. Entre las obras que se mostrarán estará telenovela cubana. Carmen Tinoco y Fabián Brando protagonizan este cortometraje dirigido por Lilo Vilaplana, donde se relata la historia de un joven cubano que sale de la isla animado por su novia y al llegar a Miami rehace su vida. Pero la novia que dejó en Cuba llega a Miami en una balsa. Es que tú sabes que en Cuba casi nadie sabe nada del campo de mar. Si quieren saber el desenlace, no pueden perderse este festival. Les informó Irene Díaz para América Noticias. Pues nada, muchísimas gracias a Irene. Sí, disfruten el fin de semana. Feliz Navidad, les desea América TV.